¡Suscríbete al canal! 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 O si, o me la saco como esto Me la saco como esto, chavales Me la saco como esto, chavales Vale Y aquí está la Qwafi Vale Ahí está ¿Qué hice ahí? Vamos, vamos, vamos No, no, no Salió toda la feed Toda la feed salió, eh, con mis bajas Toma Madre mía, madre mía Bueno, chavales Mañana seguramente Mañana no, mañana voy a subir Mañana no voy a subir nada Pasado mañana voy a subir un tutorial de 1x1 O 1x1 guapo en Black Ops 2, vale Y pasado os traigo la Qwafi de aquí En mapas nuevos, vale, ya que No tengo mucho tiempo, ahora me tengo que ir a A... al instituto Que tengo que ir a coger a mi hermana pequeña Así que nada, chavales Tenéis algo que decir Andreita, Rodri y... Chema Ah, por cierto, por cierto Por cierto, abajo en la descripción Abajo en la descripción está El Instagram del Chema El Instagram de Rodri Y el canal de YouTube De Andreita Tor, vale Por si queréis pasaros Y así que nada, chavales Un saludo Y hasta mañana Desahógate Rompete las manos y la voz Si te hace falta Abre la ventana y siente el viento Y si ahora No ves más allá será Que tu alma está sola Desahógate No te mentiré, estoy triste Más solo que la una Porque hay una Pero ya no existe ¿Dónde te metes?